Solo grita fuerte, solo para demostrarte Que tenemos lo que tu no tienes y aunque duela Solo sientes ego, te lo baja a expresarte Respaldando líneas con toda la cuarta escuela Fuerte fuerte, solo para demostrarte Que tenemos lo que tu no tienes y aunque duela Solo sientes ego, te lo baja a expresarte Respaldando líneas con toda la cuarta escuela Muchos me dan por muerto pero estaban una peda Malgastando su saliva con la merca que reprueban Digan, dirán que no pueden atacar Es momento de real, los que moverán tu nuca Mis células revientan al compás del marcapasos Yo no use disciplina, tengo hipótesis de ácido Mi flow es magnético, el grave antipático Que escribe tan maniático, el único dramático El rítmico, analítico, tan cínico, multicolor Pongo el shot, pongo el hot, tengo el hit, tengo el hot Distorsiono los vocablos con el síndrome lunático No soy el melancólico, melódico, armónico, antónico, anónimo, alcohólico Llama a una patrulla pa' que venga a recogerte Te rompí la embocadura porque te metes con dementes Cuarta escuela y expresarte Siente todo el punch del bing, tu punto es el bing No podrás en el ring con este gran team Siente, cada molécula especula mis renglones Cada línea tiene puntos a favor con mis razones Solamente, te voy mostrando lo que siento Tienes mil motivos para poder retirarte Uno más básico que no tienes talento Pero el más importante es que mi flow puede humillar en ti Siente, dentro en tu mente Que tus neuronas se van adaptando con lo diferente Yo estoy presente para que él me entiende Pase de lo básico solo mirando al frente Tengo de todo, tengo lírica con métrica Tu química patética, son víctimas tan épicas Arrítmicas con réplicas tan cómicas Es tu letra, puede llegar a entenderlo justo cuando mi mente siempre penetra If you don't know me, then don't talk about me I won't ask you, Kai, no te llevar al aire La sed amenaza, mi gluma boraza Motivo a la raza que mueve en masa Tu mente es escasa, se come tu creta Tus mochilas estaza El cielo claro, la mente fresca Evaporando de alegría la agonía en mi cabeza Con un cierto afecto, que me da el afecto Satisfacción de mi esfuerzo en monumento Tu lienzo se pierde, cierto, y pienso Sin machucarte con talento, no lo siento Porque dime para qué no es necesario Pero búscame y verás que si digo lo contrario Cada vez desconozco más en donde vivo Yo hago lo que hago, me gusta, cual conflicto Sin explicaciones, todo a color y vivo Como dosis de azúcar para un niño son río Masis para el beat, que eso es un hit para que duela Ellos quisieron shit montado al mic en acapella Comiéndome al astinto, me hiciste ir la cuarta escuela Porque esto será un fit, se siente el hit Ellos quisieron que rapeara Y que soltara mi veneno Yo sé que anda doliendo Porque en el micro soy bueno Porque malo no soy Tampoco seré b-boy Pero soy lo que tú no esperas Por eso soy lo que soy Ok, ok ¿Entiendes lo que digo? Dale play Porque tu flow no vende aunque lo pegues Anyway Entiendo la razón de tus dolores Cuando estructuro barras en mi punch y mil sabores Mejor no llore, mejor mejore Yo en lo mío, tú en lo tuyo Sin necesidad implore Y te reto que en la red busques un rap de calidad Y en el top ten de tu lista muestro un rap de mi ciudad Fase, la que demuestro en cada frase Arte, lo que se hace en las calles Arte, hacer cosas amigas Forzarte, a lo que más deseas Fase, la que demuestro en cada frase Arte, lo que se hace en las calles Arte, hacer cosas amigas Forzarte, a lo que más deseas Me encanta hacer rap Seducir instrumentales Pongo, pongo, pongo mal detrás Esencial montando mis frases Por sonar así, no soy real Solo es hip que viene a reventar Esta es la bomba Que detona tus oídos Sigue la mezcla perfecta de flow, ritmo y contenido Te quieres comparar Cuando no eres nadie Arritmia al hablar Tu flow, ni que abrarse Detrás sin sentido, mi punch muy esencial Compárate cuando tengas potencial Humillarte, mi sentido en este track No he logrado Y voy por más Ya no más En mover, ahora soy Winner Sé que te orienta que ahora me llaman el líder Ya no más En mover, ahora soy Winner Sé que te orienta que ahora me llaman el líder Son la vida fuerte Ahora son Affairs Sólo para demostrarte Que tenemos lo que tú no tienes Y aunque duela Solo sientes eco Te lo bajé a expresarte Respaldando líneas con toda la cuarta escuela Fuerte Ahora son Hola solo para demostrarte Que tenemos lo que tú no tienes Y aunque duela Solo sientes eco Te lo bajé a expresarte Respaldando líneas con toda la cuarta escuela FHey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!